¡Suscríbete al canal! 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 Argentina y Brasil tienen disponibles los TRDs, pero en Estados Unidos sí hay varias líneas de TRD disponibles y venden súper bien como tope de gamas y solo tienen parrillas chéveres y mucho negro con rojo por todos lados, punto. Eso es lo que va a hacer STI, parece lo van a minimizar de alguna manera si me lo preguntan. Ahora, a principios de este año la compañía dio una fuerte sugerencia de la forma que tomará en el debut del concepto de carreras y carretera STI IRA, el IRA es el concepto del que hablamos 100% eléctrico STI y la exhibición del concepto solterra STI. Nuevamente, solterra STI es simplemente un carro, una solterra con paquete STI y la solterra ya sabemos que es la versión eléctrica crossover de Subaru, por ahí podría ir la línea, ¿no? Y el STI IRA viene por el otro lado, como dije, un lado nos quieren crossoverizar al WRX y por ahí va la cosa, el otro lado es que STI se quiera independizar, como hace mucho tiempo muchos venimos especulando, de WRX. Así como WRX se independizó de alguna manera de impresa, STI podría independizarse también de WRX. ¿Para qué? Para ser un superauto deportivo, para competir con quien caros como el Nissan GTR, como el Corvette, como el Lotus, estarían en la mira en esa categoría de precio en ese segmento, ¿no? Superautos deportivos de entrada, por decirlo de alguna manera. Decía que hoy por ser el primer día de clases voy a hablarles de una de las materias que ocupa un lugar primordial en la enseñanza. Y tendría sentido también, damas y caballeros, porque sabemos que Toyota se dirige hacia allá, se dirige con un nuevo MR2 eléctrico, tracción trasera, motor central. Por ahí podría utilizarse esa plataforma para un siguiente STI, solamente que el STI podría ser una especie de evolución del 22B y con tracción integral, porque es muy fácil que el motor eléctrico tenga tracción integral, solamente tienes que agregar un motorcito adelante y listo. En el caso del MR2 no sería el caso, pero podrían usar esa plataforma. Aunque también más lógica haría que utilicen la siguiente plataforma de Supra, que vendría a ser utilizada tanto en Mazda como RX9, en Toyota como Supra, el Subaru, que ya sabemos que todas son marcas amigas, podría utilizarse como el siguiente STI, como super auto deportivo de la marca o como deportivo insignia de la marca, mejor dicho. O también podrían estar apuntando a que STI sea un modelo 100% de alta performance, como ya dije, para competir con GTR y estén utilizando el AS bajo la manga. Es el Toyota Super GT con 75 o 1000 caballos de fuerza y es un super auto deportivo también, ¿no? Podría ir por ahí, pero a mí más lógica me haría que Subaru lo que esté haciendo es convertir STI en un modelo independiente para utilizar la plataforma del Toyota Supra, darle tracción integral una vez que ya ese modelo esté 100% electrificado, haciendo algo similar al STI IRA. Y bueno, ahí ya tenemos un 22B de vuelta, lo convierte en un auto coupé al 100% y STI se convierte en el deportivo insignia nuevamente de la marca. Ya hemos visto antes cómo marcas descontinúan deportivos insignias, buques insignias para darles vida nuevamente en unos años y poder repensar el concepto, ¿no? Pasó, por ejemplo, con el Honda Civic Type R. Lo vimos fuera de bastidores por algunos años y volvió. Lo mismo pasó también con el Chevrolet Camaro. Lo vimos fuera de la línea por unos años y volvió. Así que, damas y caballeros, esto no quiere decir ni por un segundo que STI como carro vaya a morir, pero sí podría cambiar como concepto rotundamente. Es una pena que la generación vigente que tenemos en este momento, que no es, bajo mi punto de vista, el mejor STI que hayamos tenido, es básicamente un facelift que viene por más de una década existiendo. Y es una pena que esa vaya a ser la despedida de la combustión interna del STI. Hubiese esperado un STI majestuoso para su última generación de combustión interna. Pero bueno, ya vimos lo que hizo Mitsubishi con el Mitsubishi Lancer Evolution X Final Edition, ¿no? O sea, era un saludo a la bandera, una pichulada. Probablemente van a ser un Final Edition también para el STI de combustión interna de la generación vigente que conoceremos muy probablemente que el próximo año como mucho. Y bueno, se acabaron los STI, ya no va a haber más STI, por lo menos no como combustión interna. Y vamos a esperar qué pasa. También la nota dice que va a haber un posible aumento de potencia para este último modelo vigente del STI de 305 a 310 caballos de fuerza. Y podría tener algunas mejoras en el manejo basándose en el modelo de carreras del vehículo, el S208. Y bueno, ese es el final del STI, damas y caballeros. Gracias por existir, señor WRX STI. Nos ha dado muchos años. Desde aquellos tiempos en el Subaru Impreza GT, pasando por decenas de victorias de World Rally Championship y pasando por toda esa majestuosidad de asientos re caro duros que nos han tenido enamorados a los entusiastas de los años por generación tras generación, pues, del GT. Pasamos al Bubble Light, pasamos al Back Eye, el Eagle Light, el Nan Bubble Light, luego tuvimos los modernos, incluso hubo un hatchback. Es una pena que llegue a su fin, la esencia y el legado de STI. Así que, Subaru STI, Impreza STI, WRX STI, como a ti te guste llamarlo al final, no importa, es el mismo auto. Nosotros te saludamos y me quito el sombrero de señal de respeto. Dicho esto, suscríbete si te ha gustado este video, síganme también en Instagram como ElDiosDeLosAutosOficial y en Facebook y TikTok como ElDiosDeLosAutos. Yo soy José Miguel Calderón, muchas gracias por seguirnos. Y por mantenerse enganchados al contenido ElDiosDeLosAutos, si te gustó este carro, te recomiendo que corras ya tu dealer concesionario, agencia, Subaru local y pidas tu STI porque para el próximo año probablemente van a ser los últimos, los Final Edition. Después, no sé cuánto demoren en llegar, pero sea lo que sea que demoren, van a ser eléctricos. Chao.